El mundo, América, que es un pueblo con voluntad... ...pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Carguen! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Carguen! 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 ¡Vengan, carajo! La flota de mar inglesa La flota de mar 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 con la obra de los ingenieros con la obra de los ingenieros con la obra de los ingenieros el comandante de la fuerza de desembarco integrada por los efectivos de la infantería de marina y del ejército argentino embarcados en este buque de algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irizar y de los usos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas eso es lo que vamos a hacer el destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación en esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas no entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate respetarán a las mujeres a los niños a los ancianos y a los hombres serán duros con el enemigo pero corteses respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger si alguien incurre en violación robo o pillaje le aplicaré en forma inmediata la pena máxima no dudo que el coraje el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo ese momento ha llegado mañana ustedes serán los vencedores mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria que Dios los proteja yo creo que lo vieron todos porque realmente fue un blanco espectacular por así decirlo yo diría que el piloto estaba haciendo reconocimiento volaba muy alto el misil prácticamente la computadora del misil no me autorizaba por la distancia que estaba pero igualmente se lanzó el misil y hizo un impacto el misil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los soldados de la retaguarda argentina Dominan las ruas de la capital de las islas Y en medio de ellos Una kelper, una malvinense Los servicios de informaciones británicos Habían comunicado que las posiciones Argentinas eran a cielo abierto En realidad, sus trincheras tenían En muchos casos sólidos tejados Y los informes sobre una guarnición Desmoralizada y desganada Carecían de fundamento Tantas mentiras que se nos dijeron De que no querían pelear Y están peleando como leones Sabe-se en Buenos Aires Que el general Menéndez Escolheu como tática de defensa Las linhas de resistencia Tática esta usada Pelos russos contra los alemães No cerco de Stalingrado Se han contado cosas que no son reales No son ciertas Por ejemplo, las bajas Todos hablan de las bajas argentinas ¿Sabe usted que las bajas inglesas Triplican las bajas argentinas en tierra? Procuran ver si vale a pena Gastar más munición Está en el alcance de la mira Comienza el fuego antiaéreo El repórter argentino Narra al vivo el combate Y mientras se afina la puntería Casi podrá ver que le están por pegar Su altura parecería que es lo suficiente Como para hacerlo Gritos de bravo Gritos de bravo se escuchan Las estrellas ahora se dirigen para abajo El repórter dice que el rastro indica Que el avión está caiendo Argentina afirma que ya derrubó 26 aviones Air Airs El 14 de junio escribí en mi diario las palabras Si los argentinos soplaran sobre nosotros Nos derrumbaríamos Le voy a dar un ejemplo Por ejemplo El general Mike Scott Que era el comandante de batallón escocés Que atacó Tamberdon Él me decía lo siguiente Mira, dice Yo tenía 4 compañías de 150 hombres Te voy a decir Cómo quedó una de las compañías No te puedo decir todo Y dice Bueno, de una compañía Solo quedaron 5 en pie Atrás que dejaron 27 muertos Y el resto herido de bala O mutilado Así que no fue nada agradable Para ellos La toma Y él mismo me decía No entendía Por qué habían pagado Tanto precio de sangre Una cosa que él no conocía Tuvo que ir al mapa Porque le dijeron que iba para Malvinas En este avión Hércules De la Fuerza Aérea Tal es como proyectiles Alimentos Equipos de vestuario Y equipos sanitarios Es el territorio continental argentino Al mismo aparato Corazones de patria La lucha fue muy dura La lucha fue muy dura Fue cruenta Realmente Se tiró prácticamente Casi 100 veces más Que en la guerra de Corea Entre Estados Unidos Y China Así que fue un conflicto Muy bravo En donde se enfrentaron Dos potencias Unas fuerzas armadas Que peleaban por el honor Y la soberanía nacional Y una parte Digamos Y otra parte Del ejército británico Que venía a cumplir Los objetivos políticos De una nación Y soltan sus bombas Para castigar La línea de defensa argentina Son bombas De 500 libras 250 kilos Cada una Las baterías antiaéreas Dán los primeros tiros Para ajuste de mira Y de cálculo De... Comida caliente Y provisiones A tantos hombres Desplegados A lo largo De una prolongada Línea de defensa Podíamos Teníamos mucha comida El abastecimiento Estaba cortado Por el fuego Permanente A que éramos sometidos Pienso que pudo haber Habido gente Que ha pasado Mucho más hambre que yo Eso es posible Y creo que En mucha guerra Ha ocurrido Pero no Porque no había comida En el pueblo Había mucha comida Y había pilas de comida Y era buenísimo El bolserín Pero ¿Qué pasa? Después de estar Más de 20 horas Pisando agua Y agua casi Acerca de los puntos De congelación No hay ningún material Que pueda Ser aislante De la humedad El agua Penetra Hasta convertirse En una dificultad Permanente Algunos hombres Presentarán Problemas De congelamiento Hombres aferrados A sus puestos Sin posibilidad De relevo Enocentes No La humedad Lo que se lo fue nominando La humedad No La humedad La humedad La humedad ¿Nos llaman La humedad Esa ¿Turnes al cut ends No Estamos En una humedad Lo que se te pone En unaPerfecta Villan En una Brendad No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.